Desacato civil de corte, ¿verdad? Y estuve 18 meses, hice una huelga de hambre para que me acusaran o me dejaran en libertad porque el desacato civil dice, si se le hace evidente al juez que tú no vas a hablar ante el gran jurado, el juez te tiene que liberar porque el desacato civil no es punitivo, es coercitivo. Yo soy Julio M. Schilling y en nombre de Patria de Martí, Alianza Democrática de Cuban American Voice, les doy la bienvenida a otro simposio, este ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre, dedicado a la promoción de una concienciación cívica y una cultura de libertad. En esta tarde, el tema es la deportación potencial de Ramón Saúl Sánchez, que tiene un juicio la semana que viene, justo el jueves próximo, y la idea de este evento es elevar la concienciación acerca del caso de él y el caso de otras personas que están en una situación parecida y realmente aquí hay que hacer un gran reseteo, como ya que esa palabra se está usando tanto, reseteo de prioridades, de valores y de concienciación dentro de la política de los Estados Unidos porque estas cosas no pueden estar ocurriendo, bajo ningún concepto. Le doy las gracias a todos por estar aquí, le quiero dar las gracias también a todos nuestros amigos, en los medios de comunicación y sociales que nos ayudaron a propagar la información de este evento, a la Biblioteca Regional de Westchester, a José Tarano, el productor técnico de Patria de Martí, a Esther Gálvez, que está trabajando con todo el apoyo logístico, a Robert Santana, que está grabando el evento y se está transmitiendo también por diferentes medios, a San Juanet, o a Martí, y le damos las gracias por cubrirlo y sobre todo, sobre todo gracias a Dios por así hacerlo todo posible. Mi papel es de moderador, pero solamente sin ocupar mucho tiempo realmente, quisiera como antesala, simplemente hacer un recorrido culminante de la particularidad de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, o sea, ya tuvimos un simposio acerca de eso, había puntos de vista opuestos y un punto de vista que resultó en síntesis, así que no voy a repetir muchas de esas cosas, pero sí, no podemos pasar el hecho de que la relación entre Cuba y los Estados Unidos, entre los cubanos y los estadounidenses, ha sido una relación muy fluida desde que Cuba es colonia. Desde la racionalización que usó el sexto presidente de los Estados Unidos, hijo del segundo presidente, Joan Quincy Adams, en una campaña agresiva para adquirir a Cuba, toda la racionalización es la razón por qué debe haber una fusión entre Cuba y los Estados Unidos. siendo una colonia, todos sabemos la importancia en cuanto a las relaciones comerciales que había entre Cuba y los Estados Unidos. La nación cubana se fundó en los Estados Unidos en el sentido que todos los próceres en exilio vivieron en los Estados Unidos. La gesta de liberación, casi todas se empezaron dentro de los Estados Unidos. Grandes cubanos han sido alcaldes y han tenido posiciones de gran importancia desde la época que precede incluso al apóstol. La guerra hispana, cubana, estadounidense, pues resultó, en mi apreciación, en una finalidad lamentable en el sentido de... Y de nuevo, no quiero desviarme del tema, pero sí quiero hacer estas anotaciones porque todo esto representa una relación muy especial. O sea, cuatro años de ocupación de los Estados Unidos, bueno, al fin la independencia. Siempre, o sea, estaba la insistencia, determinada, el curso de los Estados Unidos quería que Cuba tomara, algunos presidentes accedieron, otros presidentes no. No voy a hablar de las imperfecciones de la república porque si hablo de las imperfecciones, tendría que hablar de las imperfecciones de los Estados Unidos, que son muchas también, lo que pasa es que reciben siempre otro enfoque. Pero ya en una etapa más moderna no podemos evadir, o sea, el papel que tuvo los Estados Unidos primero en asistir al proceso de una manera indirecta que culminó con el comunismo en Cuba, y eso es debilidad en la comunidad internacional estadounidense, el departamento de Estado, la penetración que hubo, un embargo de armas, una serie, una campaña para ayudar a concluir con el régimen autoritario. Pienso que eso puede haber jugado un papel en el curso que posteriormente los Estados Unidos, y me parece muy bien hecho, pues se comprometió con ayudar a los cubanos a adquirir su libertad. Ahora, digo que eso es importante porque ellos, si tienen buena memoria, van a recordar que a los franceses los ayudaron a ellos, y si no franceses no hubieran adquirido la independencia de los Estados Unidos, los españoles también ayudaron, de modo que había una gran generosidad de países, y repito, sobre todo Francia, sin Francia, que aportó el 90% de las armas del ejército revolucionario estadounidense, no hubiera habido independencia, punto, tan sencillo como eso. Entonces, entrenaron, ayudaron a los cubanos a buscar su libertad, y después, pues, hay un embarque, o sea, un cambio de política, no, esto no se va a hacer, resulta un caos. Los cubanos siguen entrenando a cubanos, y de pronto, a medida de la década de los 60, dice, bueno, hasta aquí llega, ya no vamos más a ayudarlos. Pero lo que no fue eso, sino que se convierten en policías indirectos de la dictadura, a la cual es el enemigo de ellos, confira contra ellos, y ellos supuestamente estaban entrenando a cubanos para sacar del poder. Bueno, está bien, los cubanos tienen determinado privilegio inmigratorio, privilegio bajo el principio de refugio político, o sea, estamos claros, hay una dictadura comunista que no vamos a emitir el juicio esta noche, hasta qué punto aportó o no fallos en la política de los Estados Unidos, y quiero estar claro en eso. No van a encontrar un proceso histórico, ninguno, que no contenga un impacto de factores internacionales. En otras palabras, otros actores influyeron. Sin Napoleón, América Latina no hubiera alcanzado la independencia cuando la alcanzó. No alcanzó. ¿Por qué? El impacto de lo que estaba pasando en Europa. Estaríamos hablando todos, alemán o ruso, si los Estados Unidos no hubieran actuado en Europa, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. O sea, que la cuestión de la solidaridad, que fue importante, y volviendo donde empecé la relación especial entre Cuba y Estados Unidos, en mi apreciación merecía otro curso. Las acusaciones que Ramón Saúl Sánchez, pues, la va a decir mejor que no que yo, pues, tocan basado en algo que ellos denominan actividad terrorista. Pero a mí me preocupan mucho esos términos porque los franceses ayudaron a entrenar a los Estados Unidos, los norteamericanos ayudaron a los cubanos a entrenarlos. Si vamos a catalogar muchas de las actividades de los cubanos con la vía armada para lograr la liberación, pues, entonces, vamos a tener que decir que Washington fue un terrorista y vamos a tener que decir que Lincoln, que está aquí en mi corbato, pues, llevó a cabo una política terrorista. Sin embargo, no lo decimos porque no es cierto. Entonces, pues, no podemos decir que los que buscaron organizaciones, pero como Alfa de 66 y tantas otras, que buscaron el camino de la lucha armada para liberar a su país. Pero la racionalización que se está usando en este caso, y este es un caso tipo, tal vez, paradigma, modelo, porque, repito, hay otros cubanos que están en situaciones similares, habrán diferencias de detalle, que corren esta amenaza. Y esto es, esto es inaceptable, porque la inmigración ha sido y sigue siendo una herramienta de guerra de la dictadura castrista. Entonces, no hay nada más que ellos quisieran, ellos, para referir a la dictadura castrista, en poder impactar la política de los Estados Unidos a tal grado que logran que cubanos y otras personas, venezolanos, bolivianos, nicaragüenses, iraníes, otras personas que vivan en los Estados Unidos, pues, que puedan enfrentar una deportación si su conducta a favor de la libertad, que está siguiendo los valores de los Estados Unidos, ¿no? Pues, les puede colocar en la categoría de ser deportados. Entonces, este caso podría dejar un precedente peligrosísimo, peligrosísimo, que va en contra de los propios intereses de la seguridad nacional. Entonces, es importante, esencial, elevar la concienciación acerca de esto, examinar hasta qué punto la dictadura cubana está solicitando estas acciones para blanquear su pasado criminal, porque esto es una forma de decir, miren, hemos logrado esta herramienta, quiere decir que está legitimado lo que ellos han estado manteniendo, que luchadores por la libertad de Cuba, pues, son personas que no se rigen por determinadas conductas civilizadas. Y esto es como delirante cuando, precisamente, es esa dictadura que comete crímenes de la exhumanidad constantemente, con los Estados Unidos, logrando que los Estados Unidos sean su policía de inmigración. Entonces, quería hablar, simplemente, de esta antesala, pero Ramón Saúl Sánchez, que, bueno, todos los conocen, es el revista de derechos humanos, presidente del movimiento Democracia, nos acompaña Santiago Alpizar, abogado, analista político, ambos son comentaristas en los medios también. En fin, van a tratar de ampliar todo lo que está ocurriendo, en este caso, todo lo que pudieron ocurrir. Pero, posteriormente, en el intercambio con ustedes, yo creo que es donde se va a sacar mayor riqueza. Hoy no tengo el dictador del reloj, precisamente, por eso no quería tener tantos panelistas, para que ustedes puedan intercambiar. Esto se está transmitiendo, esto se está viendo en Cuba, de modo de que siempre con gran responsabilidad y la conciencia de que lo que estamos hablando y todo lo que nuestros hermanos en la isla y en otras partes, pues, esto queda para la historia. De modo de que, lamento tener que estar haciendo ustedes en Cuba, pero vamos a darle riqueza. Ramón, por favor. Gracias. 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 Bueno, ante todos, muchas gracias, Julio. Gracias a la parte de Martí y a las entidades que organizan estos encuentros, porque nos ayudan a entender más la problemática de Cuba, la problemática de América, del mundo, e inclusive la de los Estados Unidos. Hay un peligro muy grande en estos tiempos para esos valores tradicionales de la democracia, del respeto a los derechos humanos, a los derechos civiles. Y eso se manifiesta a veces en formas que aparentemente son muy inocentes, que aparentemente defienden ciertas cosas justificables, en apariencia también, pero que al final pueden tener un impacto devastador en esos conceptos y esos valores que nosotros tradicionalmente asesoramos en las sociedades libres. ¿Recuerdan ustedes el viejo concepto de nadie es culpable hasta que no lo dictamina un juez o un jurado? Eso es gracioso. Eso es gracioso. Y también el viejo concepto de que los Estados Unidos defiende la democracia alrededor del mundo. Eso es gracioso. Pero es triste que esas cosas se vayan marchitando, eventualmente se vayan destruyendo. Quiero empezar diciendo que amo a este país entrañablemente. Lo amo decididamente más que a mi vida. Lo amo igual que a mi cubita, que a mi cuba. Amo a su pueblo igual que al mío. Porque llevo 56 años viviendo aquí. Porque soy agradecido y agradezco no solamente que me hayan dejado vivir aquí y haber podido trabajar toda mi vida en este país, decente y decorosamente, sino por los miles, los millones de cubanos que han recibido refugio en esta gran nación. Lo amo por sus virtudes propias, por esas cosas lindas que tienen, de que hay miles de entidades que defienden desde la ecología, los derechos civiles, hasta los animalitos indefensos. Es un lugar maravilloso, un lugar que si uno se pone a ver al lado de nosotros, uno se da cuenta que es un país que ha tenido la mano de Dios sobre sí. y que ha sido, a pesar de las envidias y las cosas feas, las paletadas de odio que nuestro dictador lanza en su contra, ha servido para insertar esos valores en muchos lugares del mundo. está en peligro por este partido o por aquel partido, ni está en peligro por este candidato o por aquel candidato. Siempre han habido partidos chocándonos con nosotros, y después se ponen de acuerdo y no pasó nada. Y candidatos que se pelean entre sí cuando terminan las elecciones de San Amaro. está en peligro el carácter de la nación, la modificación de los hábitos democráticos, los instrumentos sin ética que se están utilizando. Y nosotros los cubanos, que nos han convertido en mercancía de Chávez, desde el pacto que nos escuchó, la invasión de Bahía de Cochino, el decreto presidencial en contra de nosotros. Nosotros, que provenimos de una tierra oprimida, desgarrada, que sueña que algún día alguien le escuche su clamor de libertad a nosotros, que hemos cooperado con esta nación, que hemos contribuido a su economía, a su desarrollo y de alguna manera también a sus valores éticos, nosotros somos considerados ciudadanos de segunda categoría. Y eso duele. Hay muchos, y no soy yo solo, los que están marcados con el estigma de que si las cosas se dan de la manera que se están planteando, van a terminar a Cuba. Y no van a terminar a la Cuba, que todos queremos. Van a terminar, o en una ergástula para siempre, por lo más seguro, a una tumba. Hay luchadores que lucharon de verdad con los métodos que nos enseñó el mundo, con los métodos que enseñó Estados Unidos, con los métodos que utilizó Fidel Castro, con los métodos que Estados Unidos está utilizando en Ucrania. Hay luchadores que simplemente ejercieron ese derecho, que cogieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la leyeron, y en su preámbulo encontraron el derecho a la reveterión. Miren ustedes, qué frase más terrorista esa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ejercieron eso, y se veían solos ejerciéndolo, y perseguidos por los agentes del FBI, por la CIA, por los chivatos, a veces también por las esposas, y luego por los infiltrados castristas y después los sicarios de Cuba, etc. Pero lucharon así. Y un día chocaron con la ley, con esa ley que no quiere que te haga nada, con esa ley que te dice, tú puedes aceptar, tú puedes hablar en contra de Castro, puedes hacerlo, ¿cómo no? Te puedes garnitar ahí en el medio de la calle diciendo que no te vamos a hacer nada, pero no hagas nada que Castro lo incomode directamente. No seas proactivo, no lleves eso que tú digas, dices, a materializarlo, porque entonces vas a tener un problema. No vas a ir de Castro, Castro no te va a venir buscando, no, no, no hace falta. Vas a tener que ir a la cárcel aquí. Y cuidado, ¿no? Porque después que fuiste a la cárcel, te castigaron, te pasaste unos cuantos años en la cárcel, corres el riesgo de que te envíen para allá, como si haberte machacado aquí no fuera suficiente, y te tienen que machacar de nada allá. Ese peligro está latente en este momento. Yo soy uno. El menos importante. Por eso me escogieron. Por eso me escogieron, porque te cogen más débil a veces, como la gatita mariatana. Y a ver si se da esto para hacerlo. Y si se da, vamos para el próximo. Yo soy un terrorista para ellos. Pero yo deploro el terrorismo. Si lo hace un comunista o se lo hace un anticomunista. Deploro el terrorismo. Yo he condenado con la misma fuerza que condeno el hundimiento del remocado el 13 de marzo, el derribo del avión de Barbados. Y he luchado, cuando era guerrillero, y he luchado con el poder de las flores. Y voy a seguir luchando por la libertad de mi país. Pero respeto mucho ese alzado que se fue para la loma solo. Ese valiente José Rodríguez Pérez, Vicente Méndez, y otros que fueron ahí a luchar por el daño a la libertad. Esos cubanos que utilizaron otras tácticas alrededor del mundo para hacer valer la voz de ese pueblo cuando todo el mundo quería sofocarnos, taparnos la boca, cállate. Respeto el derecho de otros a tener otras estrategias. Pero hace casi 40 años planteamos en este exilio cubano la metodología de la lucha cívica no violenta. No está bien que lo diga, pero tengo que decirlo porque es un hecho. Ahí está la prensa, ahí están los reportajes de prensa, ahí están ustedes que han sido testigos de eso. Y la hemos practicado con las flotillas democráticas. Yo recuerdo que cuando me llevan ante el gran jurado federal que investigaba cuando vino a Naciones Unidas, porque un chivato dijo que yo le había preparado ese atentado a Fidel Castro. Y me preguntaron, y yo me negué a hablar, y me llevaron preso bajo desacato de corte. Desacato es desobediencia a la corte. Desacato civil de corte, ¿verdad? Y estuve 18 meses y hice una huelga de hambre para que me acusaran o me dejaran en libertad porque el desacato civil dice, si se le hace evidente al juez que tú no vas a hablar ante el gran jurado, el juez te tiene que liberar porque el desacato civil no es punitivo, es coercitivo. Es para coaccionarte, para que tú dejes el testimonio o entregues un documento que no quieres dar, etc. A los 14 meses comencé una huelga de hambre demandando que me acusaran o me dejaran en libertad. Estuve 26 días, perdí el conocimiento, me llevaron a amarrar por una orden de juez, me metieron un tubo por la nariz y estuve 135 días sin comer, hasta que me acusaron de desacato criminal por aquella primera vez que no había hablado. Me pedían 15 años de adicción, el señor Rudolf Gulliani, ese fue fiscal. El famoso Gulliani que vino aquí al Versailles, cuando lo vimos, ese señor, ahí está, nos pedía 15 años de adicción, me pedía 15 años de adicción. El juez me dio 9 años, la primera sentencia en la historia de los Estados Unidos, la primera vez que daban 9 años por meramente permanecer en silencio, que fue lo que dijo, que se llamaba mi delito, la corte de apelaciones, cuando apelamos esos 9 años y lo rebajaron a 4 años para ponerlo al mismo nivel de otros 6 valientes compañeros míos que se negaron a ser chimaos. Le estoy contando esto para decirle la segunda parte, para que ustedes entiendan por qué yo soy un terrorista para quien escribe ese documento. No sé quién está detrás. Entonces, yo salgo de prisión y planteo la lucha cien y ganó violenta. Empezamos en las rodillas. Hicimos la primera para conmemorar el hundimiento del remolcador 13 de marzo, un año después, en el 1995, de aquel horrible hundimiento, de aquel horrible masacre. Y después de eso, cada año íbamos allá con familiares del remolcador 13 de marzo. Jorge García perdió 14 familiares en ese evento. Iba con nosotros, eran flotillas conmemorativas. No eran eventos que averiaban, destruían las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Nosotros no íbamos para eso. Pero yo estoy ante un proceso porque yo soy un troublemaker. Yo creaba esos eventos para crearle problemas las relaciones internacionales de los Estados Unidos con su tirano favorito. Eso me pasó. Hicimos las flotillas y hice huelgas de hambre por los terceros cubanos. Eso ponía en peligro la autoridad de los Estados Unidos. Yo no estoy inventando frases. Eso lo dice 17 páginas en mi contra. Hice una huelga de hambre frente a la sección de intereses en Washington, reclamando el derecho al retorno de los cubanos, el derecho a poder volver a su país sin una visa. Porque nosotros no somos extranjeros entrando a nuestro país. Y eso le molestó a Castro y eso le molestó al gobierno de Estados Unidos. Y cada vez que me dan una respuesta, me sacan eso. El gobierno de Cuba se puso bravo con usted. Está bravo. Qué bueno. Qué me importa que esté bravo. Qué bueno. No, cómo usted va a poner bravo al gobierno de Cuba. Si usted pone bravo al gobierno de Cuba, ya no podemos tener buenas relaciones con el gobierno de Cuba. Y si no tenemos buenas relaciones, ¿cómo le devolvemos a los terceros cubanos? ¿Cómo? ¿Cómo cogemos a esas cucarachas inservibles que se llaman cubanos y se las devolvemos amargados de pie y de mano para allá? No. No, no puedes hacer eso, terrorista. No hagas eso. Eso se le va acumulando a uno de ellos. No como odio. Nunca. Yo no siento odio por nadie. Si alguien se pone bravo conmigo porque yo le digo esto, póngase bravo. No. El odio es la manera en que mi enemigo me hace sufrir a mí. Entonces yo no quiero sufrir. Yo quiero que sea mi enemigo quien las pague. Así que no siento odio. Se me acumula dentro de mí como experiencia y como cubano porque jamás en la vida debimos los cubanos soltar las riendas de nuestra soberanía ni poner nuestra fe en nada que no fuera el pueblo de Cuba, nuestras propias energías. Porque nadie más se va a morir por nosotros. Y cuando alguien te libera, te pasa la cuenta. Seguro. Espera después el Bill, como dicen aquí. Bien. Resulta que yo mantuve mi esencia de cubano refugiado con el parole cuando entré aquí en 1967 con un hermano menor que yo. Y quise mantener esa esencia porque yo reclamaba y reclamo el derecho al retorno. No. Cuba no es de Castro. Es de nosotros, todos los cubanos. Es un derecho retornar el país de uno y no humillado. Pero en el año 2001 sucedió el terrible evento de las Torres Gemelas. Y cuando eso pasa cambia la ley. Me tengo que hacer residente y aplico. Mi abogado Wilfredo Alves presentó mi presidencia. Casi 15 años pasaron sin respuesta. Un día, el flamante presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, viaja a Cuba. Comienza la nueva política y viene una comisión de inmigración de Cuba y se reúne con Inmigración de Miami. Y una semana después, aquello que no me habían contestado en 15 años. Me lo contestan diciendo, le denegamos su aplicación de residencia y se tiene que ir del país. Proincidencia. Mi abogado vuelve a presentar la residencia. Uno puede presentarla una pila de veces. Al PISA, el abogado de PISA que está aquí con nosotros, ha sido abogado de inmigración, pero ha sido luchador también en todas estas jornadas junto a nosotros, en estos movimientos de democracia, etc. El abogado me pone nuevamente a la residencia. Pasa el tiempo y un día recibo... Recibo... Me acuerdo. Me acuerdo de residencia, pero cuando me dicen que me tengo que ir, me ponen para deportación. Me mandan un documento diciendo que me van a deportar porque yo acabo de entrar al país sin una visa. Yo tengo un parol cubano, mi hermano, que vino conmigo, vinimos los dos juntos, el parol de él tiene un número diferente al mío, un numerito nada más, vinimos juntos, nos procesaron juntos todos. El abogado, el residente, me dice que no tengo una visa para estar aquí, que no tengo documento para estar aquí. Yo sabía que lo tenía. Claro, yo entré de niñito, de 12 años, mis padres me mandaron al exilio con mi hermano para que no nos mandaran a luchar guerras imperialistas a favor de los rusos en África. Por eso, más nunca pude ver a mi madre, más nunca pude ver a mi abuela, que me murió mi hermanito y no la pude ver. No sé dónde están las turmas de ellos. Entonces, me dicen que me tengo que ir del país porque no tengo esos documentos. Mi abogado manda a pedir el disco con la información. Y te da que tú eres de Roberto también. Y al piso se pone a buscar. El parol está aquí, pero no decían que no lo tenían. Claro, ahí estaba el parol. No era verdad lo que habían dicho. Y el día que íbamos para la corte, un minuto antes de entrar a la corte, me retiraron la petición de remoción del país. ¿Por qué? Ahora sí. Posteriormente, volvimos a aplicar para la residencia. Y un día, me llega la decisión. Y esta es la base de esta situación que he tenido. Diecisiete páginas enumerando todo lo que ha pasado en mi vida. Yo he estado arrestado diez veces. Y ni una ha sido por nada que no sea por la libertad del mundo. Ni siquiera por un resbalón maldado. Nunca ni siquiera del niño. Todas tienen que ver con la libertad del mundo. Ni uno tiene que ver con terrorismo. Yo soy un terrorista y desprecio a los terroristas. Por la causa que sea, nada justifica el terrorismo. No. Pero no es terrorismo el cubano que lucha en contra de una dictadura con las armas en la mano. Porque de lo contrario habría que sacar de la tumba a George Washington y empezar a hacer un juicio ya. Y coger a la gente que está vestida de verde por ahí luchando en otros lugares con los fusiles en la mano y hacerle juicio. Y por supuesto al presidente y yo no sé cuánta gente vamos a meter preso porque no hay cárceles para eso. No. Eso no es terrorismo. Pero sí hay terrorismo. Entonces, en ese documento me dicen constantemente que las actividades que usted hace perturban las relaciones internacionales de los Estados Unidos. constantemente y amenazan la estabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Señores, yo les doy mi palabra que eso es lo que dice. Eso no es terrorismo. Y que usted es un terrorista porque usted perteneció a Alfa 66 y Alfa 66 es un grupo terrorista. Lo dice así también. Alfa 66 es un movimiento legal en los Estados Unidos. Cuando yo era niñito me inicié en Alfa 66 a los 15 años. Estuve dos años y pico, tres años. Después seguí con otros grupos. Fui de Alfa, seguí con otros grupos. Así somos los cubanos. No podemos, porque están los pierdes de un lado. Pero Alfa 66 no es terrorista. Con Alfa 66 se tiraron valientes cubanos a luchar con el fusil en la mano en Cuba. José Rodríguez Pérez. Vicente Méndez. Eloy Gutiérrez Benoio en su primera etapa. Y muchos otros. Para luchar. Decirle terrorista a esa gente es ofenderme a mí que creo en la no violencia. Es ofender a un pueblo completo porque ellos son íconos de ese deseo de ser libres que tenemos los cubanos. Si nosotros bajamos la cabeza y nos dejamos poner todos esos nombretes, las cucarachas tienen más importancia que lo que nos van a dejar a nosotros. Usted hace propaganda. No se hace propaganda. Usted hace las flotillas que son eventos que perturban las relaciones internacionales. No hablan del memorial, de la conmemoración. No hablan de nada de eso. No, no se puede mencionar nada de eso. La dictadura no ha hecho nada malo. Un dinero rebocador con niños. Fede Martínez, según ellos. Digo, según ellos no, pero... Si tú no mencionas eso cuando estás tratando el tema, quedas cuestionado. Yo estuve diez veces preso. La primera con Alfa 66, mejor dicho, cuando tenía 18 años había comprado una pistola. Un compañero y yo estábamos dentro de la cerca de la casa de nosotros ese día. Lo habíamos comprado el día anterior. Íbamos a salir a probarla. A los entrenamientos que tenía Alfa 66 cuando queríamos. Donde mucha gente iba. Gente que hoy son banqueros, doctores, profesionales. Empezaron con Alfa 66, que era el grupo más grande que había en ese momento en el exilio. Estuvieron como figuras legendarias de nuestra lucha. Estuvieron en Alfa 66. Y Alfa 66 sigue siendo legal en los Estados Unidos. Alfa 66 sigue siendo legal en los Estados Unidos. Entonces... Nos ponen... Nos ponen... En San Benito de terrorista. Porque... Estuvimos en Alfa 66. Cuando era niño... Me puedo decir mi edad... 68 años... Hace años, verdad? En un grupo que no es terrorista. Usted es terrorista porque usted fue de Omega 7. Un grupo violento. Del cual no fui... Ni quiero ser... Ni nunca querría ser. Eso no lo hago para que no piense nada malo de mí. Lo digo de corazón y de conciencia. Nunca hubiera sido de Omega 7. Pero... Eso no que lo diga yo. El propio fiscal que hubiese querido verme haciendo 100 años de prisión. El señor Rudolf Julián. Dijo... Varias veces en corte... Que... El... Chivato del caso... Sobre lo cual construyen todo el caso... Dijo que yo no era miembro de Omega 7. 40 años atrás. Y ahora... Uno que no me conoce a mí. Uno que entró en Google y casi que cogió todo lo que está escrito de mí por parte del régimen de Cuba. Se lo pidió algo. Se lo pidió que el régimen dice que yo introdujo el Dengue en Cuba. Pero todo lo demás lo tiene ahí. Ese individuo cogió todo eso. Y entonces dice... Cuando él nunca me investigó. Y... Está... Diciendo algo... Que el que me investigó hasta el tuétano... Si yo hubiera sido miembro de Omega 7, yo hubiera sido acusado. Nunca he sido... Encausado... Ni convicto... De ningún acto terrorista. Nunca. Caído preso... Por negarme a hablar del gran jurado. Por no ser Chivato. Caí preso cuando aquella... Con aquella pistola que le contaba. ¿Por qué? Ah, porque... La ley dice... Decía... En aquel momento... Que había que tener... Un arma... En el portaguante. Pero yo tenía un... Un carro convertible. Tenía 18 años. Un... Un Mustang convertible del año 65... 66. Que no tenía seguro en el portaguante. Tenía un botón nada más. Y entonces lo pusimos debajo del asiento. Estábamos parqueados en el... En el driveway de la casa de nosotros. Y ahí íbamos a salir cuando pasa un policía. Veníamos vencidos a la... Registración esa de... De la infección. Y el policía pidió permiso para chequear el carro. Yo le dije... Hay un arma... Del carro. Del asiento. Y le dije... Bueno... Tengo que arrestarlo porque eso es ideal. Nos arrestó. Hicimos un año y medio. No preso. Un año y medio de provecho. Ese es mi primer delito. Grave. Es una pelonía. Y el segundo delito... Es no haber hablado ante el gran jurado federal. Otra pelonía. Esos son mis delitos. Ninguna de las dos son moral turpitude. Como requiere que sea para inmigración. Se puede explicar el abogado. Los otros, ¿qué fueron? Me arrestaron cuando pies secos, pies mojados. Yo propuse la campaña de pies secos, pies mojados. La campaña de su obediencia civil de sentarme en medio de la calle. Eso me lo propuse yo en la reunión de la Brigada 2506. E hicimos esas jornadas de protesta por varios meses en contra de esa política. Y claro que caí preso. Me llevaron preso. Me asaltaron. Eso, que muchos de esos, no fui encontrado culpable ni juzgado. La fiscalía nos tumbaba los casos porque caíamos presos 25 personas. Me lo tienen como, si fuera culpable. Cuando Elian González, también estuve dirigiendo las manifestaciones de Elian González. Ustedes se acuerdan que estábamos ahí con la gente. Me dieron un culatazo en la cabeza frente a la puerta de la casa y por arriba de mí se llevaron al niño. Ahí tumbaron los cargos. Pero no importa, se los dejamos. Inmigración. Un cubano se monta, un infeliz cubano se monta en un barco llamado Los Caribes, de las naves multinacionales del Caribe. Viene y ese barco atraca aquí en Miami. Un tomacito regalado, que era reportero, me llamó y me dice, oye, hay un muchacho dentro de la cabina del capitán que se lanzó a correr por el muelle y fueron y lo cogieron y lo llevaron para atrás y lo metieron en el barco de nuevo, que venía de Cuba, un polizón. Fuimos para allá y hicimos una manifestación en el muelle frente al barco. Después, nunca habían deportado a un cubano, estaba Rigan en el poder. Hombre, cuando Rigan va a hacer eso. Nos fuimos a la casa porque nos pidieron que nos fuimos a la casa para poder bajarlo y procesarlo. Lo enviaron en esa noche para Cuba. Lo próximo que supimos es que estaba en Cuba. Le dieron cuatro años de prisión a Andrés Rodríguez Hernández. Debido al lío que formamos aquí, le entregaron, el Rigan le mandó una visa y salió y vino para acá. Hace unos días hablé con él. Bueno, por eso, hay presos en eso también, por eso sí creo que me pusieron una multa. No, me pusieron tres meses, tres meses, me dieron tres meses y una multa de 250 pesos. Yo estaba cumpliendo mi condena del gran jurado, de los cuatro y medio años que ya hablé. Cuando me trajeron por todos los aeropuertos amarrados de pie y mano, como si fuera un aeropuerto, para que la gente me viera. Me tenían que estar abordando, tú no estás preso por delincuente. Eso, señores, eso humilla, pero me lo hacían para un millón. Eso humilla, porque si algo amé siempre, siempre lo había llamado, es la decencia. Es la decencia. Y me sentí indecente con tanta cadena colgando de mí. En el medio de un aeropuerto, la gente mirándome y separándose porque ahí era un oro. Me trajeron aquí para decirme que había perdido la apelación del caso Andrés y Rodrigo Hernández. Tuve un incontrolazo con policías que me seguían. Que uno de ellos cuidaba a los maceítos. Y en nombre de los maceítos me llamó y me amenazó una vez. Me llevaron a un juicio. Pusieron máquinas detectores de armas. El fiscal le pasó una nota al jurado cuando estaba deliberando y encontrando un patro. Apelamos. La corte de apelaciones pido eso para atrás. Es una aberración en ese juicio. Tiene que hacerlo de nuevo. El gobierno me dijo dos años después que estaba cumpliendo la decisión. Yo no tenía dinero, no tenía abogados, mi familia sufriendo por mi encarcelamiento. Mi esposa, que me había ido a prisión casi cuando estábamos en luna de miel. No la iba a meter a tratar de buscarme abogados para ese caso. Me dijeron, si te haces culpable de desplegar un arma de fuego, sepan los casos. Que hacen eso. Son encontronazos que tienen que reconocer un chaco. Entramos un día en aguas cubanas. Pero somos el único grupo en los Estados Unidos que tiene un decreto presidencial en su contra para que no ejerzamos ese derecho. Si un americano va a Cuba y en Cuba le dice, fíjate, si tú entras en tu país, te voy a meter preso 15 años. ¿Qué usted cree que haga ese americano? Nos ponen una revolución en cinco minutos. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a entrar en nuestras aguas? Sobre todo si vamos en una flotilla rodeados de guardacota, a quien, por cierto, estimo, admiro y respeto a los guardacotas de Estados Unidos. Ellos hacían su deber y nosotros no. Pero nosotros íbamos a una flotilla de conmemoración y se ponían delante de nosotros los barcos y nos llamaban y nos decían, no pueden entrar. Y por allá nos pasaba un barco americano. Un jazz de americano lleno, de americano medio borracho, con 700 tatuajes y entraban en la Marina Hemingway. Y el sipario de Raúl Castro no decía nada, porque ellos llevaban dinero. Pero nosotros, porque pensábamos diferente. Primera enmienda, ¿recuerdan aquello viejo tiempo de la primera enmienda? Primera enmienda. No podíamos entrar en nuestras aguas a expresarnos, pero lo que ellos, pacíficamente, con flores. ¿Bien? ¿Dónde entramos ahí? Bravo con el decreto presidencial 68-67, que lo hizo Clinton, lo siguió Clinton cada año, lo siguió Bush cada año, lo siguió Obama cada año, lo siguió Trump cada año y lo siguió Biden cada año hasta el día de hoy. Y nosotros, bravos con esa ley y gusta, entramos en aguas cubanas y, como un acto de conciencia, retamos la ley de Bush. ¿Sabes? Había una vez una mujer negra. En tiempos de la segregación, donde los negros se tenían que sentar detrás del Bush, para que los blancos se sentaran delante. Y esa mujer que trabajaba de secretaria de un Buffet de Abogados, una simple ciudadana de conciencia, ese día entró en la Huawei en lugar de ir para atrás se sentaba. Y de aquí no me muevo, porque yo soy igual que un blanco. Porque hay una ley que es injusta. Hay leyes injustas. Eso que te dicen, the law. Espérate, había una ley que decía que tú podías tener esclavos. Y hoy rechazamos esa ley. Y esa mujer, Rosa Parks, se sentó en la parte delante de la Huawei y cayó presa. Cayó presa. Una criminal ya según esos parámetros. El doctor Martin Luther King, 20 veces preso. Mahatma Gandhi, 17 veces preso. Nelson Mandela, 25 años preso. En que lucha caicoso. O si no, pregúntense de a nuestras presas ya no son presos. Entonces entramos en agua cubana, nos llevaron a un juicio y cayó hueso. Y el jurado con lágrimas en los ojos nos encontró inocente. Ahí está el doctor Omar Bento, mi médico, mi amigo. Estuvo allí. Estuvo allí. Ahí está ese hombre que estuvo allí también. Y algunos de ustedes. Julito está por ahí también. Estuvieron allí. Apoyándonos. ¿Saben qué? No hay control inocente. Una vez que te encuentran inocente, el gobierno no te puede jamás hablar de eso. Claro. Eso me lo tienen. Como si hubiera sido encontrado culpable en ese pliego de 17 partes. ¿Y por qué pasa esto? Bueno. Hay muchas razones. Pero una. Cada vez que los Estados Unidos se sienta a conversar con el régimen despótico y manipulador de La Habana. El régimen lo chantaquea diciendo, yo te recibo a los arseros si tú me aguantas las manos en aquellos de los cubanos. Eso no es porque yo me lo imagino. Eso es porque personas que han estado en esas conversaciones me lo han dicho sentados tomándonos un café en un restaurante mexicano en Washington. ¿Ya? 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 En cada documento del Guatacosta de los Estados Unidos, cuando nosotros llenamos la aplicación para pedir entrar en nuestras aguas. En cada respuesta para desdenegarnos la aplicación esta, que dice el decreto que hay que llenar y pedirse la Guardacosta para poder entrar en nuestras aguas. Entonces, donde el Guatacosta en su página web dice, hemos dado más de tres mil permisos, lo hemos concedido, y hemos negado tres, los tres del movimiento democracia. Así mismo. En esta página, en esta página, este es el formulario, con una pequeñita X aquí, deny una, un chiquito así de tinta, nos roba el sagrado derecho bajo la, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de entrar en nuestras aguas, las aguas de todos los cubanos. No son de los americanos, no son de los castristas, es de todo el pueblo de Cuba. No digan eso, con eso, pero en esta lista que se las enseño aquí, en esta, a ver, aquí, enumeran las muchas veces que el gobierno de Cuba se ha quejado acerca de nuestras actividades, y del movimiento democracia, y dice que nosotros somos un de los terroristas, y que nosotros ponemos en peligro las relaciones de los Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos se hace eco de eso. Se hace eco de eso, señores. A ver, a ver si encuentro aquí algo que diga. Además, el gobierno de Cuba ha caracterizado el movimiento democracia como un terrorista, y en particular, ha caracterizado a usted, como un terrorista. Given the government of Cuba's strong statement, it is highly conceivable that they will use force. Ok. Such sanctions not only pose a substantial risk to the safety of you and democracy movement, passengers, but again, again, porque lo repiten muchas veces, again, they have the potential to threaten or actually disturb U.S. international relations. O sea, lo que usted hace con las rodillas, tienen el potencial de interrumpir las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Eso no lo digo yo, no lo dice un cubano cabeza caliente de Miami, lo dice el Guaragos de Estados Unidos, que es una entidad. Eso, señores, ¿quién me encontró? No culpable, porque el jurado dijo que el ciudadano de un país no viola ninguna ley si entra en su país. Si hay un tirano que te engiega ese derecho, mira, eso es un problema tuyo, buen tirano. ¿Tú no me tienes que cuidar a mí mi integridad cuando yo ejerzo un derecho? ¿Qué es eso? A ver, Trump está en el poder. Demócrata, no te expreses en contra de Trump. No, porque Trump se puede poner bravo y te pueden mandar a dar una mano de pablo. Biden está en el poder. Trumpita, no. No hagas manifestaciones que Biden se pueden poner bravo y venir y dar te voy. Eso pasa. Esa es la manera de ejercer derechos. Esa es de respetar derechos. Un Estado tiene que dejar de los ciudadanos que el ciudadano corra riesgo, que sea necesario correr para poder ejercer derechos, señores. Rosa Parks, si Rosa Parks hubiera pensado en eso, nunca en la vida los negros se hubieran sentado en la parte de abajo del bus. Entonces, ese es el dilema de nosotros. Eso es lo que tenemos. Estados Unidos está siendo chantajeado por el gobierno de Cuba en las negociaciones para que nos aguante las manos y nos impida luchar. Entonces, si podemos decir todo lo que queramos aquí, hay cubanos que me dicen, yo no estoy involucrado en nada, pero yo todos los días hablo de 20 cosas de la dictadura de Cuba y no pasa nada. Y si es posible una depresión, lo único que salvaría eso es algo, el juez, el juez que aplica la ley. No la política. El gobierno está aplicando la política. Demócratas y republicanos, no me hablen de que este es el bravo de la película y aquel no. La política de Estado durante 64 años es que ese desgraciado sistema permanezca en el poder. Esa es la política de Estado. La política electoral es otra cosa. Viva Cuba Libre, tomándole un cafecito. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Maydo. Qué bueno, vamos. Qué bueno. Que vienen y se toman un cafecito. Qué bueno. Pero, ¿por qué cuando van ahí le quitan los fondos a Mario Martí? ¿Por qué siguen reanudando el decreto presidencial? ¿Por qué nos siguen persiguiendo así? ¿Por qué hay peligro? Ese hombre que está ahí está en peligro de ser deportado. Aquí entre nosotros. Yo tengo una clasificación C18, Final Order of Importation, desde el 98. Desde el 98. Entonces, pero, tú has caído más veces preso que yo, siendo yo un terrorista, según tu opinión. No, según la opinión global, yo sí soy un terrorista. ¿Me entiendes? Entonces, tú has caído una fila de veces preso. Entonces, tú estás reclamando que te den la residencia. No va a suceder porque usted ha sido convicto un par de veces. Aunque esa pistolita estaba descargada, eso es una convicción. Y entonces te hicieron una convicción por desacato. No te van a dar la residencia. No existe. Porque la ley establece que si usted está en los Estados Unidos, y ahí está el caballero Alpizar, el abogado Alpizar, si usted está en los Estados Unidos en proceso de solicitar o hacerse presidente, o ciudadano de los Estados Unidos, y usted viola la ley y tiene una condena mayor a un año y un día, que es una feronía, punto, se acabó. Yo entré a los Estados Unidos en 1966. En 1966, con residencia permanente. Pero como nunca me hice ciudadano americano, y como empecé a militar en el movimiento nacionalista en 1968, y dediqué mi vida a la guerra por los caminos del mundo de aquella época, y todo lo demás que usted conoce, pues obviamente yo sí estoy trabado de verdad. Trabado de manera que no me están pagando. No me han dado mi permiso, mi licencia de manejar. No tengo mi permiso de trabajo. No, me han quitado mi Social Security y me han quitado el Medicare. Así, recientemente. Entonces, ¿qué hago? Me voy a para la calle con qué? Con una pistola de la mano, porque si yo soy tan realista, yo lo voy a hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, perdóname, yo salí de la detención de inmigración que me pasé 38 meses, no dos días, 38 meses de inmigración, después de haber cumplido mi condena federal, y en los primeros, salía el día 24 de julio del 2001, es decir que pasado mañana, hace 22 años que yo salí de la prisión o de inmigración. Bueno, este, los primeros tres meses, después de yo haber sido puesto en libertad condicional, yo me tenía que reportar a la 78, al Biscayne Boulevard, a la A&S allá, todos los jueves, por tres meses. Después me lo cambiaron, me estuve, me lo cambiaron a un mes, estuve así como un par de años, después lo cambiaron a seis meses, y después, una vez al año. Pero yo hace 22 años, que estoy ponchando, y estoy cumpliendo con todo. Yo nunca he caído preso, nunca he imporado una violación de tránsito, ni porque, absolutamente nada, lo único que he hecho es pagar impuestos, y bastantes impuestos que pago. Gracias a Dios porque trabajo. ¿No? Ahora, entonces, estoy confrontando una situación, que verdaderamente se vuelve abusiva, porque me están pidiendo información, y te lo puedo enseñar acá, de una carta que recibí hace un par de días, me están pidiendo información, es la I-22-2020. Quizás el caballero Estefan realizaba muerto. Bueno, entonces, entonces, esto, me están diciendo, bueno, tú tienes que reportar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que decirme lo de tu estado, de tu base. Coño, perdón, si yo hace 22 años, que estoy haciendo lo mismo, ¿cómo es posible, que a esta altura, me vayan a, poner, en esta, además, teniendo de años, yo tengo, todavía, si yo estuviera 40 típicos de años, quizás, todavía pueda poder coger un fusil, en estos momentos, yo no puedo correr de aquí a toda la vuelta, porque me va a ganar el corazón. eso, solo, y soy yo solo, hay un grupo grande de cubanos, que lucharon, él luchó, él no, él no está hablando, porque no luchó, él luchó, no, tú luchaste, él no está hablando, porque no luchó, él luchó, pero como hay, como yo, hay muchos otros, que lucharon, y ese peligro, existe en este momento. O sea, hay personas, que han cometido deleitos feos, déjame interrumpirte un saludo, del grupo, del grupo de ustedes, hay, bueno, el Napoleóncito, el mayor murió, pero, en total, habemos 11, 11, que estamos en esta, en esta situación, ¿verdad? Sí, y probablemente hay más, y probablemente hay otros, que otros, porque, porque empiezan, por eso, y ya le cogen el sabor, y siguen por otro. Sí, no, pero yo, claro, yo no me refiero a gente que, porque yo conozco una pila de narcotraficantes, porque la opción es verdad, pero en el caso, en el caso directo, en el caso directo de la gente, que nos dedicamos a luchar, en contra del comunismo internacional, ¿verdad? Que yo sepa, que yo sepa, habíamos 12, contando a Nandí, murió Napoleóncito, el mayor, y entonces, pues quedamos 11. Ahora, ahí está, pasa con todos nosotros, ahí está, pero bueno, de todas maneras, ya, para concluir, el abogado mío ha puesto tres defensas, la primera es la residencia, la residencia, lo más seguro es que no la den, porque llevan negativas, la segunda es la protección contra la tortura, esa, los Estados Unidos están obligados a darla, para que no me devuelvan a Cuba, pero me pueden detener, y enviarme a un tercer país, eso lo pueden hacer, si abren esa caja de Pandora, por ahí pueden salir otra gente, y en el tercer país, no es que no te matas, tienes que vivir escondiéndote, porque si no, te arranca la cabeza, así que, nosotros tratamos eso, y el tercer país, en primer lugar, en primer lugar, no hay ningún país, en estos momentos, que yo conozco, nosotros tratamos con gente, dentro del gobierno de Costa Rica, en aquella época, y al principio, todo echó a andar, y aparentemente, les mandaron una señal, y todo se acabó, si es el gobierno de Estados Unidos, el que quiere, aparece el país, es posible, eso es así, para la falta que ellos quieran, así que son esas tres defensas, protección contra la tortura, asilo político, y residencia, esas son las tres, eso es lo que vamos a ver, el día 27, para que ustedes conozcan, los detalles, le agradezco mucho, a Julito, esta oportunidad, a ustedes, gracias, y debemos estar abiertos. Puedo solamente decir, parte para ahorita, para no, para darle tiempo a, a Santiago, a Pisa, el derecho de rebelión, está en la declaración, aparte de la declaración, universal de los derechos humanos, está en la declaración, de independencia, de los Estados Unidos, está en la declaración, de fundamentales, de la revolución francesa, o sea, estaba en la constitución, en 1940, en fin, es un derecho, inalienable, y sacrosanto, del principio, de la democracia, mira, solo quiero destacar, lo que significa, lo que significa, que estén diciendo, que, una política, de enfrentamiento, contra una dictadura comunista, puede perjudicar, la política, de Estado, de los Estados Unidos, imagínate eso, o sea, póngase a pensar, lo que eso representa, por eso es que, aquí tenemos, un fenómeno, paradigmático, que va mucho más allá, de los cubanos, esto es una herramienta, para el efecto, para el efecto, censurar, a toda voz, todo movimiento, que busca la libertad, en cualquier rincón, del mundo, de modo de que, esto es inaceptable, tan sencillo, como eso, y uno, y el hecho de que, y me veo lo que tocaste, en ese punto, la ley, el holocausto, fue legal, la gran hambruna, de Mao, fue legal, o sea, el hecho de que, sea legal, no quiere decir, ni que es moral, ni que está, correcto, así que no me vengan, con legalidad, porque hay leyes, que son, el castrismo, pero, con legalidad, así que, eso no importa, absolutamente nada, Santiago, por favor, la ley, la ley, la ley de neutralidad, de 1812, los americanos, la han tenido, en gavetada, y cada vez que le ha dado la gana, la han sacado la gaveta, y la soplan el polvo, y fue a que se la digan, a cualquiera, la unión europea, que está respaldando a Ucrania, yo respaldo a Ucrania, sin embargo, le acaba de, pesuquearse, con la dictadura castrista, y ninguna condena, cuando hay una doble moral, tan grande, no puedes esperar, absolutamente nada, de ese mecanismo, se ha desprestigiado totalmente, y aquí estamos viendo, un paralelismo, lo mismo, la libertad de juego, para uno, pero no para otro, por favor. publico, déjame, quiero, quiero, traje, y se lo quiero, leer a usted, eso es muy breve, esto es, un fax, del departamento, del estado de los estadounidenses, un fax, que dice, el 21 de julio, de 1990, está bien, está muy bien, un titular, y un pequeño artículo, del diario de la América, que dice así, censuran a la voz de América, editorial sobre el remolcador 13 de marzo, por Ariel Remos, todo el mundo respetado, Ariel Remos, un editorial de la voz de las Américas, que debió ser leído, al conmemorarse el pasado 13 de julio, el primer aniversario del hundimiento de naves, por naves de Castro, del remolcador 13 de marzo, donde perdieran la vida, 42 personas, que trataban de escapar de Cuba, fueron 37, fue censurado, por el departamento de estado, y cito, por inapropiado, debido a las conversaciones migratorias. Bueno, nada de lo que me ha contado aquí, Ramón, Saúl, me deja ajeno, gracias por la invitación, debo reintroducirme, mi nombre es Santiago Elpinza, y he sido la carrera de derecho, con abogado de migración aquí por 20 años, fui también abogado en Cuba, y también soy abogado en España, tengo las tres nacionalidades, y ejerzo el derecho de los tres países, que me han acogido como ciudadano, por lo hecho. Y es cierto, y quiero ser breve con esto, que lo que ha expresado aquí, Ramón, Saúl, no es otra cosa que la clásica cacería de brujo, contra un hombre que, ha puesto por encima, de su propia vida, y en la libertad, de la que ha gozado, la prioridad, de la patria, por encima, de cualquier otro compromiso personal, y eso, trae gravísimas consecuencias, cuando el ambiente, en el que se vive, no es propicio, a los intereses, de los patriotas, nosotros los cubanos. Afortunadamente, esta vez, y no quiero hablar, yo de política, porque no soy, por mucho que se diga, un experto en el tema, quiero remitirme, sencillamente, a los principios generales, que de la ley de aquí, se han tratado, sobre todo, el de justicia, y el de legitimidad, algo, que, están en juego, justamente, en este, en este proceso, a través del procedimiento, que justamente, se va a llevar, frente a una corte de inmigración, la corte de inmigración, tiene el rango, de corte federal, el juez, que va a atender, y lleva el caso, y va a conocer, el conocimiento, del asunto, es un juez federal, un juez, que ha sido, designado, o ha sido, aprobado, unido, es un juez, que además, tiene el rango, de vitalicio, y que no tiene, ningún tipo, de compromiso, con ninguna, causa ideológica, ni con ningún partido, a la hora, del partido de justicia, y eso es, lo que hace distinto, esta vez, el procedimiento, de, 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 Ramón Saúl, en su, en la exposición, de las razones, de por qué, ha pasado, por las diez, y tantas detenciones, ha tenido, los juicios, que ha tenido, las sanciones, y las condenas, que ha recibido, que no han sido, porque se trata, de un delincuente, sino, porque se trata, de un patriota, de un luchador político, de un activista cívico, que ha encontrado, todos, los escollos, que, el, el, el compromiso, de cooperación, inexplicable, aún en los días de hoy, entre el gobierno, de Estados Unidos, y Cuba, es decir, y es cierto, que, con, la, la decisión, que se tome, con el caso, de, de Ramón Saúl, puede, tenerse como, el tema, el precedente, de lo que, en el futuro, sucedería, si a, a Ramón Saúl, se le entra, una, se entra a encontrar, una orden, sancionadora, en la que se le viste, eh, cualquiera, de los tres, o, de los tres derechos, que se le están solicitando, a través de la petición, que se está haciendo, ante la corte, una es la residencia, y lo quiero hacer, de la forma más breve, y, eh, coloquial posible, para que todos nos puedan entender, eh, la, la solicitud de la retención, para no ser removido del país, por razones, de que puede percibir peligro, y eso todos lo conocemos, y ser maltratado, en el país, de la acogida, que sería Cuba, y la convención, internacional, contra la estructura. Eh, Ramón Saúl, efectivamente, entró aquí, con un parol, fue admitido, en los Estados Unidos, a la temprana edad, en que llegó, en el año 1968, y él recordaba, también se lo, lo decía yo al principio, que, afortunadamente, cuando, le pedimos, se pidió el expediente de él, un día, en una cafetería, comiendo una fronqueta, un desayuno, conversando, y obviando, el, el tremendo, eh, eh, el documento, o el cartapacio, de papeles enormes, que comprende, el expediente, de Ramón Saúl, yo, encontré, ese parol, eso, le da, le da la posibilidad, a cualquier cubano, a cualquier persona, que haya sido, que recibe ese parol, del carácter humanitario, tener la consideración, de ser admitido, legalmente, en los Estados Unidos, cuando uno, cuando una persona, es admitido, legalmente, en los Estados Unidos, esa persona, recibe, la protección, de las leyes, de los Estados Unidos, esa persona, comienza, un, un camino, hacia, la, un camino cívico, hacia, la conversión, de un ciudadano, norteamericano, de pleno, derecho, pero, es una persona, que, repito, recibe, la protección, de los Estados Unidos, recibe, la oportunidad, de asistir a las cortes, y la protección, de las cortes, recibe, la oportunidad, de decir, lo que quiera, porque está, bajo el imperio, de la ley, norteamericana, y de esa, vilipendiada, primera, enmienda, así que, nada de lo que se haga, después que usted ha sido admitido, en los Estados Unidos, se puede considerar, ilegítimo, aunque algunas cosas, pudieran ser, ilegales, cuando se violan, algunos principios, o estatutos, que están, definen, el concepto, de hasta donde llega, tu libertad, y eso es todo lo que ha pasado, con Ramón Saúl, Ramón Saúl, pretendiendo, y haciendo, lo que le corresponde, como patriota, ha podido, cometer, actos ilegales, que han sido calificados, condenados, y sancionados, a través de la vía penal, pero ninguno de ellos, ha tenido una motivación, que no sea, de razones políticas, y patrióticas, de expresión, de su propia libertad, de la libertad, que le es aporada, de acuerdo, de la constitución, de los Estados Unidos, y de eso, es lo que se va a tratar, el juicio, y es importante, que yo no creo, que el día 27, se vayan a definir, ninguna de las, ninguna decisión, va a ser tomada, por parte del juez, sino, que quizás, como es una audiencia, preliminar, se van a establecer, cuáles son las pautas, y condiciones, términos, y circunstancias, en que se va, a desarrollar el procedimiento, y en un momento, se presentarán, muchas más evidencias, incluso, puede ser posible, la propia discusión, que estamos aquí teniendo, para que el juez, entienda, que clara, y convincentemente, se está juzgando, y llevando, ante él, a una persona, fundamentalmente, decente, que ha ejercido, sus derechos, cívicos, de acuerdo, a los principios, y el principio, estatuido, en la propia constitución, de los Estados Unidos, y yo creo, que al final, al final, no importa, el largo que pueda ser, este camino, vamos a, a ganar, este proceso, lo vamos a ganar todo, porque todos, gracias, todos, tenemos responsabilidad, en hacerlo, no solo, por Ramón Saúl, no solo, por usted, mi amigo, sino, por todos nosotros, esto, estamos, esta es una, pequeña trinchera, grande, por la libertad, de nuestros derechos, de nuestra condición, de ciudadanos, norteamericanos, de nuestra condición, de ciudadanos, del mundo, muchas gracias, yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera decir, yo quisiera decir, lo que estaba diciendo, hace un momentito, cuando decías, que cada ciudadano, estaba en proceso, de llegar, a ser ciudadano, norteamericana, estando yo detenido, por inmigración, cuando todavía, no existían los paneles, tú sabes lo que son, los paneles, en ese momento, no existían los paneles, y no había fecha, de salida, no había absolutamente nada, pero los deportadores, venían periódicamente, a conversar con uno, a ver cómo estaba, tu actitud mental, psicológica, y qué es psicológico, el deportador, que estaba encargado, en mi caso, se llama, Kevin Satterfield, ok, y era un tipo, muy agradable, era un tipo, pero, era un tipo bien, vamos a decir, entonces, en ese momento, el presidente Clinton, estaba tramitando, la cuestión, es decir, a través del presidente Clinton, un grupo de, 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 de demócratas, estaban tratando, de, eh, conseguir, que a los puertorriqueños, el grupo machetero, que estaban, eso hacía una pila gente, y que yo conocí varios en la prisión, y por cierto, fui hasta amigo, de, de Juan Segarra Palmer, Paco Segarra, tremendo tipo, tipo excelente, Dionisio también, fue amigo de él, porque andábamos juntos, anyways, la situación es la siguiente, se trata, se trata de incluirnos, a nosotros, a través de un agente de Tampa, en las conversaciones estas, para, a ver si nos podían aliviar, y sacarlo, sencillamente, rechazaron, esa jugada, y entonces, yo me entero, y cuando estoy hablando, con Kevin Sarfield, yo le digo, pero como es posible, que los macheteros, son, un grupo enemigo, de los Estados Unidos, que le ha hecho atentados, terroristas, a base aérea, de los Estados Unidos, en Puerto Rico, que además de eso, hicieron esto, en el banco, y cualquier cantidad de cosas, y Kevin me dijo, yes, but those, are our terrorists, que le parece, así que, en ese caso, ellos estaban, no había problema, sin embargo, en el caso nuestro, como diciendo, mira, tú no eres ciudadano americano, tan siquiera, punto, y te vamos a aplicar, toda la de la ley, y así es, está claro, porque el camino, a la ciudadanía, tiene también, sus, vericuetos, y es que, hay que cumplir, una conducta, que, que no, tenga, sombras, delictivas, pero aún así, en consideración, de la actuación, de una persona, ahorita, Ramón Saúl, mencionaba un concepto, jurídico, un poco, laxo, el moral torpitude, en inglés, podríamos decir, torpeza moral, en español, pudiera ser, pudiera ser, una de las consideraciones, pero la fundamental, que, que, se tiene, en todo procedimiento, inmigratorio, por favor, esto es importante, que la persona, que va, frente a inmigración, inmigración, tiene dos brazos, está el brazo, administrativo, que, hoy día, se conoce, como UCI, y el brazo judicial, que es la corte de inmigración, tiene que, clara, y convincentemente, ese es, el estándar, de revisión, él, es, elegible, para el beneficio, en este caso, Ramón Saúl, para los beneficios, que está solicitando, uno, es la residencia, otro, es que no lo remuevan del país, por razones de seguridad, a su persona, porque tiene el derecho, a una vida, de una vida digna, y libre, cualquier lugar, a donde lo vayan a mandar, y en Cuba, no la va a tener, o, que no lo vayan a enviar, al país, que no respeta, las razones y condiciones, de lo que representa, la convención internacional, por la tortura. Yo tengo, yo tengo la, yo tengo el alivio, de la, de la convención de Ginebra, sobre las torturas, desde septiembre, de 1998, para que entonces, ahora, me estén mandando cartitas, diciendo que, que quería, si me permite comentar, en público, lo que creo, que te está pasando, y cómo puedes, eso, a ver, y mencionarte a Dionisio, que hizo, algo parecido, a lo que yo te voy a decir, a mí me parece, que lo que está sucediendo, con usted, y con otros, eh, eh, ciudadanos, con que como usted, está en esta misma situación, es que, por alguna, en algún momento, el producto de la pandemia, se interrumpió, el periodo, de inspección, que usted tenía que tener, a través de la orden de supervisión, que tiene, lo que usted mencionó, la I2-20B, en inmigración, ahí en Miramar, y entonces, en una época, durante el periodo, de la pandemia, 2020, 2021, que ellos no atendían, prácticamente a nadie, y esto no le exigía, que usted, enviara un email, para que entonces, pudiera, posponer la cita, de la inspección, o la revisión física, en la que usted se encuentra, como oficial de ICE, para saber, dónde usted está, qué ha pasado, quizás, sea esa. Sí, yo pienso que es muy posible, yo pienso, porque esto, esta situación, la vengo sufriendo, hace cinco años consecutivos, cinco años consecutivos, que me quitan esto, y que me quitan aquello. Y es así, mire, no solo, yo he tenido muchísimos casos, que bajo, esta, orden de supervisión, por haber recibido, una orden final de deportación, por alguna, u otra razón, han dejado, de, la regularidad, del, 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 contacto de inspección, con el oficial de ICE, y esto, cuando ha habido un oficial, vaya usted sin miedo, a ese lugar, y pida que lo inspeccione, o ya, y llame, escriba, hasta que eso, hasta que eso ocurra, y no, no creo que la mayoría, en la mayoría de los casos, de los casos, no sucede nada, pero si lo detuviese, si lo detuviese, lo cual, sería un momento, eh, inaudito, muy poco probable, en su caso específico, todavía, hay una posibilidad, de establecer, lo que es, la, la, una orden, requerirle, al, al oficial, que está, que dé una orden, para que no lo deporte, que se llama, que es el modelo, I-246, así que, cuando, cuando, yo le digo, yo le digo, que hay probabilidades, no, 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 yo sé que usted no tiene miedo, no, no, miedo, miedo, no dudo, que ninguno, ninguno de nosotros, tenemos miedo, eso estamos, por eso estamos aquí, si, fíjate que, fíjate que, cuando, cuando a mí, me hicieron, el, un abogado muy querido, Carlos García Pérez, me hizo, el proceso de Heidia's Courts, y eso estaba puesto, desde el año, 2000, no, 2001, 2001, en el, no, perdón, el año 2000, en el 2000, la Corte Suprema, de los Estados Unidos, falló, en favor, de cinco de nosotros, había, un viejo ruso, había, eh, un camboyano, otro de, lo que se llamaba, Campuchea, o no haya sido, Dionisio Suárez y yo, y entonces, este, la Corte Suprema, falló en favor nuestro, porque, no es legal, ni constitucional, mantener hombres, detenidos indefinidamente, sin que hayan cometido, un delito, y que no hayan sido, condenados, yo sé, a mí eso, pero cuando yo vi, yo vi a Jay Stevens, que era el fiscal general, de los Estados Unidos, en ese momento, hablando en CNN, y dijo, yo voy a ser, fulano, fulano, y fulano, con nombre y apellido, de todo el mundo, no vean libertad, no vean el sol, el libertad, en los Estados Unidos, verdaderamente, en ese momento, sentí temor, porque era el fiscal general, de los Estados Unidos, llamé a cargo, y él me dijo, mira, lo único que hizo Jay Stevens, fue meterse, un gran zapato, en la boca, en un mes, tú estás en la calle, así fue, 100%, y así fue, y eso, esa anécdota, que usted cuenta, ese relato suyo, es el que, a mí siempre, me da la seguridad, de que estamos, en un país de libertades, donde hay, una independencia, absoluta, entre los tres poderes, y el judicial, yo le digo a usted, por mi experiencia, frente a los jueces, de inmigración, es absolutamente, independiente, no tiene, sujeción, a ningún compromiso, ideológico, o partidista, o sectario, siquiera, pero lo que pasa, con esto, lo que pasa, con esto, con esta sombrilla, que hoy en día, se llama, USCIS, que comprende, tantas cosas, a la misma vez, no hay comunicación, entre ellos, muy escasa, si la hay, y además de eso, además de eso, estos burócratas, que trabajan, en estos lugares, van por el libro, y entonces dicen, van, 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 bueno, fulano, y fulano, y fulano, yo estoy seguro, que esta señora, que me mandó esta carta, que donde me dice, que le tengo que mandar, la I220P, esa señora, no ha leído, mi caso, si esa señora, hubiera leído un poquito, y hubiera visto, que yo tengo, la convención de Ginebra, el alivio, de la convención de Ginebra, y que además de eso, la Corte Suprema, de los Estados Unidos, me puso en la calle, seguro, y además de eso, si hubiera visto, que yo tengo 22 años en la calle, y nunca he caído preso, por absolutamente nada, pues obviamente, no creo que, yo quiero, lo que quiero explicar con esto, voy a hacer una pequeña aclaración, la Corte Inmigratoria, no está supeditada, al Departamento de Seguridad Nacional, sino al Departamento de Justicia, correcto, muy importante, por eso, y ahí es donde está la garantía, yo sé, en lo que se puede pensar hoy día, el Departamento de Justicia, ya estamos claros, pero también estoy convencido, que Ramón Saúl, no es del interés, de la, de la catadura, de esos personajes, que están allá arriba, en el Departamento de Justicia, siendo lo que le da la gana, lo que estaba, y eso es importante, porque, en el Departamento de Seguridad Nacional, al que sí está escrito, el Departamento de Inmigración, la rama administrativa, donde se, donde se, donde se discuten los casos, de ciudadanía administrativamente, todas, todas las solicitudes de inmigración, pasan por el procedimiento administrativo, es, tienen un, tienen también, una regla de conducta, un manual, a veces muy esquemático, y lo que usted dice es cierto, no leen, yo he tenido, una, tremenda discusión, por años, en un caso, estoy convencido, que algún día, lo voy a ganar, cuando alguien me quiera oír, y finalmente, me van a oír en estos días, el día 2 de agosto, de que este señor, a que quiere, no darle a la ciudadanía, porque dice, que convirtió un delito, de lo que usted estaba hablando, un moral torquitude, allá en el año 99, en realidad, no existe, porque esa persona, jamás fue a prisión, sencillamente, la calificación del delito, la ordenanza municipal, del estado de Minnesota, traspasen, por la, traspaso a la propiedad, invasión a una propiedad, que era un solo ayer, con la intención, de distribuir narcóticos, bueno, eso fue lo que le dio la gana, el policía a poner, pero eso no fue lo que pasó, y esas cosas suceden, suceden, hasta que un día, un abogado, que fue el juez, decida, entonces, poner por claro, cuáles han sido las equivocaciones previas, y las motivaciones, que tuvo el Departamento de Seguridad Nacional, para denegarle la residencia, a nuestro amigo, Ramón Saúl, yo confío, que en la corte, vamos a obtener un resultado positivo, de nuevo, bueno, un abrazo, vamos a empezar, ¿qué podemos hacer, el pueblo, para poner, bueno, ahora vamos, vamos a concluir, o sea, iniciar, las preguntas y respuestas, pero sí, yo creo que esto, estamos atentos, a, las instrucciones, de todos los casos, de todos los casos, Ramón Saúl, el de Vigilio, las indicaciones, de los abogados, sin lugar a duda, tiene que haber, un movimiento, cívico, porque, como Santiago, bien explicó, esto no se trata, solamente, de una persona, quien está en juego, el derecho, a expresarse libremente, y muy particularmente, en estos casos, que hemos, tocado, de promover, la libertad, de Cuba, que sin duda, la dictadura de La Habana, pues, es algo, que no quiere, no hay nada más, que quisiera, que poder, dictar, la actividad, en los Estados Unidos, eso, no puede, eso no puede pasar, bueno, Ana María, creo que Rogelio, tiene otra pregunta, Ana María, bueno, podemos asistir, nosotros, al juicio federal, somos bienvenidos, y si no somos bienvenidos, a ver, los mismos, en este, si, pero se trata, sencillamente, si me permite, contestar la pregunta, o tiene alguna, no, tengo otra, y después otra tercera, entonces, en estos momentos, sí, en estos momentos, esto, debemos nosotros, cerrar los ojos, a las atrocidades, que se cometen, en Cuba, diariamente, o sea, de acuerdo, con esto, con esta ley, que están tratando, de implementar, tendríamos que ser, tan amorales, y tan criminales, como para cerrar, los ojos, para beneficiarnos, de esta ley, y que no nos molesten, en nuestras actividades, esa es una de las preguntas, que tengo, o sea, tenemos que ser, en estos momentos, cómplices, de la dictadura, entonces, el número tres, desgraciadamente, nosotros, como exilio, tenemos una experiencia, muy distinta, usted nos está ofreciendo, en estos momentos, una posición, muy favorable, o de mucha esperanza, en el caso, de Ramoncito, y nosotros, tenemos, tenemos mucha experiencia, aquí, de todo lo contrario, tuvimos una, allá en el ruino, en el departamento, de inmigración, tenían toda clase, de vejámenes, racistas, contra, nuestra población, nos patearon, nos hicieron horrores, cuando lo delíamos, y éramos, totalmente pacíficos, y estamos realizando, a Rosario, y éramos, todos mayores de edad, entonces, en estos momentos, verdaderamente, tenemos que poner, sí, una distancia y categoría, nosotros, no somos criminales, quienes traten, de implementar, esa ley, en los Estados Unidos, son los criminales, gracias, ahora, pero, eso me cuento, muchas gracias, y gracias, y gracias por las preguntas, la primera, si se debe ir a la corte, o no, se puede ir a la corte, las audiencias, son públicas, sin embargo, el aforo, es limitado, y lo que va a pasar, es que, muy poco probable, es poco probable, que dejen entrar, un grupo de personas allí, y además, hasta, hasta, a cierto punto, la ecuanimidad, de la, de la actuación, dentro de los tribunalicias, y por mi experiencia, haber sido, bajo mucho tiempo, es mejor, tener una corte, tranquila, un juez, sin la presencia, o sea, sin la presencialidad, de nos, de un grupo de personas, que apoye, a un grupo, para los, porque, hay, el procedimiento, y esto, este, decía, por este Ferrara, que los cubanos, no entendían, la, estas, estas cosas, de la, las, las sinuosidades, del derecho, decía, y las sinuosidades, y batices del derecho, son importantes, y, cuando se trata, de una actuación, judicial, a esta categoría, y altura, es preferible, mantener, una corte, tranquila, un juez, que no se sienta, presionado, por absoluta, de ningún activismo, dentro, del lugar, de la corte, hay procedimiento, que, a través, el procedimiento, de Amica, por los decorts, que se pueden presentar, declaraciones juradas, de cualquiera, que, que quiera, expresar, cuál es su sentimiento, y la consideración, que tiene la persona, porque se está juzgando, la persona, y el carácter, de un individuo, y en este caso, se trata, de nuestro amigo, Ramón Saúl, vodos, todos, pueden presentar, en grupo, o por separado, representando, organizaciones, o individuos, la consideración, que tiene, de la, de la conducta, moral, cívica, que ha, exhibido, Ramón Saúl, durante toda su vida, y eso, es siempre apreciado, por las cortes, porque lo que se, no se está juzgando, solo al hombre, por el acto, que cometió, sino a la persona, que ha sido, que se, que se está, frente a huel, y que será, y recibirá, posiblemente, o no, un beneficio, un castigo, y el huel, tiene que valorar, todas esas cosas, en cuanto a la tercera, si, que, si nosotros vamos, a claudicar, con las atrocidades, que está haciendo, el guberno, no hemos claudicado, cada, este, mire, hay, el exilio, yo creo, que el exilio, más largo, de la historia moderna, es el de Cuba, sin duda, sin duda, sin duda, y cada generación, renueva el compromiso, con la pluralidad, y la democracia, en la isla, en el archipiado, de Cuba, yo estoy, yo, personalmente, que he estado, involucrado, con gente, me considero, parte de una generación, bizarra, no soy tan, tan mayor, como los primeros, exilados, tampoco soy tan joven, como los últimos, que están llegando, y tengo, la posibilidad, y la oportunidad, de haberme movido, entre todos estos grupos, generacionales, y yo le garantizo a usted, que el relevo, de lo que ustedes, han hecho con Cuba, está garantizado, que hay que tener confianza, en las nuevas generaciones, de cubanos, en las nuevas generaciones, de exiliados, lo que ustedes, están viendo, en Europa, yo he sido testigo, personal, de lo que está pasando, los cubanos libres, en Europa, están dando, una batalla, tremenda, para transparentar, lo que está sucediendo, en Cuba, se están, están haciendo, un activismo, tremendo, lo he visto, he sido testigo de ello, he participado, junto con ello, porque yo he creado, una pequeña, que primero fue un proyecto, yo dije, una organización, que se llama Cuba de Manda, cuyo propósito, ha sido, es de, es de, brindar una protección, jurídica, a aquellos que sufren, en Cuba, y también un arma, una herramienta, jurídica, para arrancarle, gajos, de libertad, a la dictadura cubana, usando, su propia ley, porque, si bien es cierto, y lo decía, Chile, en su documentario, que hay leyes, injustas, es también cierto, que para, deslegitimizar, a una dictadura, es válido, también usar, sus propias leyes, en contra de ella, y eso se puede lograr, poco a poco, también hemos hecho, no, no vamos a creer, que ellos son, que los jueces en Cuba, o los funcionarios, van a ser, tan benéficos, y beneplácidos, que van a acoger, cada una, en nuestra democracia, no, también los estamos, internacionalizando, y hoy día, mi pequeña organización, que trabajamos, todos voluntarios, sin un centavo, no tenemos ni cuenta, en el pan, para que no nos indique, de donde viene el dinero, y nos acusen, de mercenarismo, como hacen, en otros sitios, o nos quieren el pellejo, a culo que otro, por el dinero, que quizás, recibimos de un grant, hemos tenido, más de 20, tenemos hoy día, casi 50, denuncias, que están siendo, tramitadas, en la, en la comisión, interamericana, de derechos humanos, tantas, como esas, en la ONU, y usando, el departamento, de estado, de los estados unidos, y a través, de una orden presidencial, del propio país, que se llama, el casual event, para denunciar, e impedir, a las personas, que hay, que puedan entrar, a este país, cuando han cometido, serias violaciones, de derechos humanos, contra sus, conciudadanos, en los países de origen, hemos denunciado, a más de 27, jueces y fiscales, que participaron, los jueces, en los juicios, espurios, de la J11, eso sin contar, en el pasado, hemos logrado, por primera vez, que se haya sancionado, en los estados unidos, a un violador, de los derechos humanos, en Cuba, por haber, incumplido, los términos, incondiciones, de su beneficio migratorio, como residente, de los estados unidos, a esa persona, se le retiró la residencia, por haber mentido, en sus obligaciones, cosa que jamás, ha hecho, Rafa y Saúl, entonces, hay posibilidades, si, hay que usar la ley, si, es difícil, dificilísimo, pero siempre, hay posibilidades, de lograr, las cosas, que queremos, sobre todo, con énfasis, determinación, constancia, y consuetudinariedad, dígame señor, no, y también, yo quiero decir, es que, como ya está diciendo, el activismo de nosotros, pero también, en esa fecha, y todo lo que va a suceder, sabemos que hay muchos, implicados aquí, que van a querer dar, otra y más, eso es lo que, me parece, que es el momento, yo creo, yo creo que también, no, y está bien, y estábamos hablando, si, ¿cuáles son los lugares, naturales, consuetudinarios, usuales, que nos reunimos, los cubanos, es pesadir, y cualquier otro sitio, que sea de costumbre, hacerlo, y podemos, y ahí expresar, el apoyo, numeroso, multitudinario, a la causa de Ramón Saúl, que es la causa de todo, señores, que no se ha pedido, se ha pedido, no se ha pedido, yo me digo que, Raúl, a la posición, tú me has mandado siempre, se cree, a la zona, ok, gracias a todos, gracias a ti, nosotros periódicamente elegimos nosotros tenemos que encaminar hacerle llegar a ellos peticiones porque nosotros no le pedimos nada que no esté y recordar un refrán que dice cuando yo me siento solidario porque igual que le está pasando a él me puede estar pasando a mí con mis compañeros inocente 20 pero la garra del comunismo es internacional vamos a tomar todas las preguntas y los comentarios de la cara de la palabra terrorismo utilizada por el crimen de cuba o sea que como quiere que sea vincula a cualquier tipo de causa oa un religioso que es lo que verdaderamente usar trata de españa y una lástima que eso se está haciendo de juan y de los estados jeníos dice que se está haciendo porque hace unos años conocí en un medio de prensa a un ex de preso político venezolano que estaba pasando por lo mismo que es un líder del siglo venezolano no recuerdo bien el nombre pero bueno otra cosa que quería hablar que era el punto Ramón tocó el tema de las conversaciones migratorias y de lo que puede haberle sucedido después algún detalle que le pueda haber sucedido después y sin salirnos del tema a ver si me puede explicar algo como es posible que las autoridades de Estados Unidos puedan como decir, usar un caso como este y hay cubanos aquí que vinieron, fueron metidos con visa, o sea con parol y no puedan regresar a Estados Unidos, no regresen en el aeropuerto yo no quiero regresar a Cuba pero yo entré con visa y no puedo regresar estoy regulado de entrada, yo a lo mejor no me quería quedar, a lo mejor no estaba pero como puede ser que el gobierno de Estados Unidos no exija al gobierno de Cuba estos 12 ciudadanos vinieron por 3 meses y tienen que regresar y tienen que admitirlo sin embargo está deportando a una persona que iba a tomar claro, nos vamos a tomar todo por el tema de cerrar, a ver Omar a ver Omar, no, no, si, ustedes coban lo que quieran, a ver Omar la pregunta es bien para Santiago, el caso de la mujer en particular ¿podría competirse en un precedente negado? claro, si, a ver, bueno, a los objetivos, a los objetivos yo he venido varias veces a estos tipos, por otros temas, a los cubanos, a los cubanos en los 44 años, en la sociedad de aquí, en otros muchachos pero mi pregunta es... me cambió más generaciones de cubanos, que hicieron un exilio, que quitaron la gente que fue a los maravillones yo siento una admiración tremenda por ahí y esa generación que ha aumentado a los seres atardeciendo, ¿no? pues, una cosa, yo... la pregunta es, ayer cubano y yo soy el meófito en los temas de inmigración porque no soy abogado y que me gusta esa cara de los niños, pero aquí hay un caso cubano y salvando la distancia porque hay un problema político llamado Willy Falcón, que todo el mundo conoce que es un narcotráficante cubano que recién salió de la cárcel 3, 4 años atrás estoy salvando la distancia porque son dos temas uno el político y uno ese y uno el criminal ese cubano se defendió en un corte común con un candidato guapo, que todo el mundo sabe que tenía mil millones de dólares diciendo que ellos... Willy y Zapao Manute intentaron matar a Filipe Calcón cosa que ellos no hicieron, que hicieron de todo pero no intentaron matar a Filipe Calcón ese hombre vivió en la República Dominicana sino en el Ciudadano Americano porque, como vino Filipe Calcón, estuvo en el Ciudadano Americano yo no entiendo como el gobierno de Estados Unidos lo va a aceptar la República Dominicana como el gobierno dominicano lo va a aceptar la República Dominicana como un patrio está pasando eso lo mismo pasa con el caballero que es un patrio normal esas son las políticas de Estados Unidos y la otra es, si no se puede seguir la lucha armada que yo considero porque Estados Unidos es cómplice de esta situación le digo que éramos el siglo moderno más los neos no, somos el siglo moderno más los neos más los neos del siglo antiguo de Ante de Cristo más los neos los que más hemos cumplido entonces tenemos que luchar desde aquí para mí hay que quitar el número uno el dinero de USAID que eso le ha hecho un daño tremendo en mi opinión a la lucha cuando ese señor que está ahí que le ha muerto más de 100 años luchó todo el dinero se rechazó el mismo asesino en cambio el dinero se rechazó todo el mundo sabe que la gente se acopó bajo el mundo pum y tenemos que luchar por lo que no entre más cubanos que hay aquí Miami está llena de asesinos llena de chavistas de chavistas y no se está haciendo nada no se puede luchar armados tenemos que armar organizaciones en colaboración con la juventud con los cubanos así ya y tenemos que sacarlos de las casas esto tiene que ser así porque nos están tragando nos están tragando el gobierno americano nos están tragando y no está pasando nada y yo sí creo que yo sí creo y no tengo problemas con ninguna administración pero sí creo que el dinero el USAID le ha hecho tremendo daño los americanos saben que nosotros coge y coge y coge y todo es mi opinión muy personal la lucha el dinero te duele que tú sacas cuando tú lo sacas lo que te sobra tú lo regalas no te duele lo que te duele lo que no te sobra eso me pico es importante pero yo hice la comparación pero esta república dominicana no era ciudadano americano y esta cubierta veniendo a la romana pero cuánto le costó pero lo que te quiero decir pero como es posible que pueda pasar eso como es posible que pueda pasar eso como es posible que pueda pasar un hombre que obviamente cuando no va a bajar a tan ir le mandó a personas hubo crimen no tengo la oportunidad es la realidad es un crimen es un crimen civil y estamos hablando de una lucha es un crimen civil porque él no ha hecho nada ni usted tampoco miren los macheteros con todas las diferencias que yo pueda tener con ellos tienen su causa tienen la libertad para Puerto Rico aunque van a decir algo y han luchado y yo entiendo pero si han aplicado el terrorismo si han aplicado el terrorismo y no han aplicado el terrorismo vamos a dejar que contesten y por todo el tiempo conviene mira empiezo por el final hay un tema y ya doctor si puede ser un precedente positivo o negativo depende de cual sea el resultado si es el que esperamos y que la mausa quede entre nosotros y ojalá hasta le de la residencia sería un triunfo rotundo porque también hay que ver al alcance las órdenes las decisiones judiciales siempre tienen dos la racionalidad de la orden y lo que se dice se deja decir en una orden una decisión judicial es lo que decimos los abogados el órbite dicta que hasta donde puede llegar el alcance de los resultados que se obtienen en una orden judicial esperemos que sean los más favorables en todos los sentidos a las decisiones que se vayan a tomar el voto con eso yo tengo la seguridad porque con los poder no conozco al detalle todos los casos todo el asunto pero conozco a Ramón Saúl y conozco el team de abogados y de gente que estamos tratando con este asunto y lo estamos haciendo además de con todo el compromiso del servicio jurídico que representa con mucho cariño y mucho amor porque Ramón es un símbolo para todos nosotros en cuanto al a lo que me hablabas cómo es posible que haya y esto también respondo a lo que me dice cómo es posible que haya tanto agente deseable en esta comunidad y cómo es posible que no se le exija al gobierno de Cuba o el gobierno de Estados Unidos exija al gobierno de Cuba el derecho al retorno a los cubanos bueno porque el primer lugar falta un poco de voluntad y el segundo para que esa la voluntad por parte del departamento de Estado de los Estados Unidos de sentar en las mesas de conversaciones si es que porque los estados se tienen que hablar entre los estados no hay principio democrático lo único que existe son intereses si los intereses de los Estados Unidos no se alinean con los intereses de nosotros acá para exigirle al gobierno o a la dictadura cubana ahí lo dice el gobierno me refiero al gobierno de Estados Unidos a la dictadura al régimen cubano algunas condiciones para el debido retorno nuestro no va a suceder nunca eso es tan sencillo como eso porque no hay no hay voluntad jurídica no hay voluntad de compromiso democrático y no hay voluntad sencillamente en el departamento de Estado para hacer las cosas pero es que además existe una serie de 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 ese encuentro entre los dos entre las dos naciones no entre los individuos sino entre los dos estados a través uno de la decretación de la nacionalización de los de la propiedad norteamericana en Cuba la razón de después del embargo y como no ha habido canales diplomáticos adecuados o de comunicación que yo no creo que no han sido diplomáticos nunca sencillamente de comunicación y exigencia por parte de los Estados Unidos de establecer un pacto real migratorio entre Cuba y los Estados Unidos que uno garantice el el pleno que explica la aplicación de la ley de ajuste cubano y segundo la obligatoriedad por parte de Cuba de recibir a las personas que reciben una una interprétenme bien esto que voy a decir ahora que reciben una orden final de deportación cuando ellos esos que se reciben la orden final de deportación la han recibido por delitos cometidos en los Estados Unidos que no representan la la obligación del principio de la rebelión del del derecho sino que ha sido simple criminal y con esto creo que me estoy explicando bien y eso no ha pasado y por eso le han metido aquí a los Estados Unidos últimamente sobre todo a través de estos canales fronterizos abiertos gente que ha venido de todo tipo y les garantizo que si hay una larga lista de individuos que han sido denunciados protocolizados las denuncias e investigados por parte del FBI y el FBI si les transmite al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración la información que tienen de estos individuos también por experiencia les digo que hay muchas de las víctimas aquí que sólo se detienen a hacer la denuncia y vociferar en las redes sociales pero a la hora me consta a mí de la verdad cuando llaman a esta persona para hacer la denuncia por mal la declaración de valor jurídico en contra del individuo que dice haberle pisoteado el cabrio en Cuba o a otros esa persona se cae y eso es un problema que tenemos por eso es que tenemos que incentivar el activismo y la decisión de actuar voluntariamente sin miedo porque nosotros tenemos un estamos viviendo querrámoslo o no sabemos todas las dificultades que hay pero todavía todavía vivimos en libertad y somos hombres libres y mujeres por supuesto estoy tirando la pregunta mañana eh los compañeros míos y otro grupo van a hacer una vigilia a las cinco y media de la tarde eh en el Versailles esta persona en relación al día de la corte yo quiero asegurarme no no por eh no por lo que me pueda pasar sino para que el resultado sea lo más puro que pueda haber en términos de justicia que el juez haga su decisión eh sin ninguna presión entonces eh casi seguro que no van a dejar entrar a las personas dentro de la corte eso ya eh el abogado William me ha dicho eh a lo mejor como dice Santiago déjenme ocupar a como asiento pero muchas personas me la encuentro en la calle que quieran ir ese día pero a lo mejor eh ya más cerca vendrían entonces eh se anuncia eh si se va a hacer algo allí mismo frente a la corte abajo en las escalinatas etcétera si eso fuera yo quisiera que se hiciera con una flor la flor tiene una salida poderosa que fuera en silencio que fuera en silencio eh y si algo pasa eh yo creo que no me pase pero puede pasar la gente dice a Dios que te van a deportar y yo digo bueno es porque el gobierno más poderoso de la parte de la tierra ya veintiún años no está deportando en ese sentido ¿verdad? eh es posible que nos deportemos o sea cuando pasamos cien años más aquí pero a lo mejor un día nos levantamos y todos nos vemos en el mismo yo y ya cambió la política ya Dios eso ha pasado anteriormente y es esto que si que si me puedan deportar para Cuba o para otro lado muy improbable para Cuba pero todavía no sirve si eso fuera a pasar que las reacciones como dicen los cubanos se viran Miami al revés me dicen eh que no sea una reacción violenta eso eso si hay manifestaciones que hay manifestaciones pero que todo el mundo haga su mejor papel en tratar de que el mensaje porque yo no voy a ir odiando a este país lo vamos a denunciar y yo sé que no es el país yo sé que es un agente en algunos lugares y yo quiero que la memoria de lo que hemos trabajado por hacer en todos estos años a través de la lucha cívica que quede en el sentido final así que le agradezco mucho le agradezco muchas gracias Santiago a todos ustedes gracias por su solidaridad gracias por esos gestos tan bonitos que recibo constantemente y voy a terminar diciendo recuerden esto si se sienta el precedente recuerden que hay otros cubanos que podrían seguir en representación al caso tuyo en particular estoy hablando de desde ahora desde ahora y el día de arroz que ya no está del mismo ni la bala esto es un caso político los cubanos dependemos a los caragüenses dependemos 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 para que se le dé la ley la cara a esa gente que se le dejaba y donde está el caso donde están los congresistas bueno no les interesamos para que ellos tengan ahí hablando no les interesamos para nada somos para ellos y nosotros somos perjudiciales yo estoy yo les que están los presos estando presos a Ligón de Avalar a Juliana a un Bob Menéndez se graduó conmigo de High School de Junior High School ok y Bob Menéndez le dijo a un amigo a Julio confía no me hables nada de Virgilio ok no les interesamos para nada quitémonos esa cuestión de la cabeza ellos están ahí ellos están ahí ellos están ahí para hacer su política y para vivir eso yo llevo 20 años 21 años y yo he aprendido yo al principio no entendía cuando hablaba con un cubano que me decía que tenía 20 años que los americanos son cómplices de esta situación de nosotros yo no entendía eso para mí es inconcebible definitivamente son cómplices amamos este país yo me alisté en el 2001 para pelear porque me odio lo que pasó y si tengo que dar mi vida de hoy pues aquí están mis hijos naciendo aquí pero definitivamente es más que duro bueno si le está pasando a un ex residente aquí se puede ver de todo Bob Benéndez Bob Benéndez está mirando el caso mío está trabajando en el caso mío es y el senador por New Jersey senador de moca por New Jersey senador hay otros políticos que no que no se han pronunciado bueno en la opción de ellos ojalá tenga su amigo ojalá ojalá se hace miedo de capital político en algún momento con la colonia cubana si hubiera sido por una cuestión seria para nada no nosotros estábamos con las rodillas en Miami y él tenía sus votantes en New Jersey pero a nosotros sí ha sido eh yo entiendo que hay una diferencia tengo que cerrar muchísimas gracias 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 a ustedes que Dios los bendiga y nos vemos el mes que viene gracias gracias gracias